En el centro básico de República de Cuba, del barrio Concepción, aquí los padres de familia son los que han impulsado la transformación de este centro cativo porque ningún gobierno, ningún alcalde hasta la fecha nos ha querido ayudar. Y esto debemos decirlo con toda claridad, debemos decirlo públicamente. Hemos mandado solicitudes a la alcaldía, hemos mandado solicitudes al FIS, hemos mandado solicitudes a la Secretaría de Educación, a las direcciones departamentales, a las direcciones distritales y no se escucha, padre, no nos han parado bola, como decimos nosotros en el asco popular. ¿Qué estamos priorizando ahorita? Mire, lo más delicado en todos los centros educativos son los sanitarios, son los baños. Y ahora los baños ya se nos están cayendo a pedazos y no hay una autoridad, como dicen, no hay alcalde en mi pueblo. El alcalde de San Pedro Sula se ha dedicado a otras cosas menos a darle prioridad a la salud y a la educación. Estos predios son de la municipalidad, estos predios son municipales, por lo tanto corresponde al gobierno municipal y si no atiende la petición de los centros educativos, el gobierno municipal tendrá que atenderlo el gobierno central a través del FIS, a través del Departamento de Construcciones Escolares. Se han aprobado más de 10 mil millones para reparar los 12 mil centros educativos de Honduras. Entonces queremos ver la obra, queremos ver los hechos, porque ya va a terminar este gobierno, ya está terminando y nosotros pedimos públicamente que se nos trate con la prioridad que merece el Centro Educación Básica República de Cuba y que nos reparen, que nos remodelen los baños de este centro educativo, que es donde está la salubridad de los niños, es donde está la higiene de los niños. Los baños son prioridad número uno en cualquier centro educativo del país.